La inflación es cuando un impuesto es una detracción del valor de la moneda que mientras la moneda sea un monopolio en manos de los distintos estados les permite tributar, recaudar valor de sus contribuyentes, del público en general, de los ciudadanos sin tener que decirlo, es un impuesto escondido. Cuando se crea más medios de pago, más dinero del que está respaldado por bienes reales esto lleva a la devaluación de ese dinero. De hecho, ya en su día Keynes dijo famosamente la inflación es el más sutil de los impuestos permite a los gobiernos recaudar dinero de la población sin que un hombre entre un millón sea capaz de descubrir que está perdiendo algo.